¿Qué pasa, brumaníacos? Soy... Y aquí estamos con un One Shot de Bullshot, un juego creado por Encanto Salvaje Studio, una empresa española, creo, desarrolladora indie. Y bueno, ¿qué tenemos aquí? Bueno, voy a partir de que este es un juego que cuesta un dólar en Steam, ¿vale? Bueno, me llegó ayer una clave de estas de review y dije, voy a darle un tiento, porque las imágenes no parecían del todo horrible. He estado intentando grabar este episodio, es la segunda vez que lo intento grabar. Si simplemente le digo iniciar, podemos ver la intro y no podemos ver el primer nivel, es lo que haré porque os quiero enseñar la intro. Pero antes de ello, voy a mostraros. Bueno, el juego tiene un montón de idiomas, tiene voces en inglés y español. Y tiene varios filtros de televisión. Por defecto viene en CRT. Y no sé el CRT de quién es. Yo nunca tuve un CRT que se viera tan mal. O sea, es un CRT de 1970. Es demasiado exagerado este filtro. Tiene... O sea, no sé. A mí me gustan los filtros de CRT cuando están bien hechos. Esto se va un poco de madre, me parece. El filtro VHS es aún más heavy. Hace imposible leer algunas cosas. Blanco y negro. Esto la verdad es que es razonable. Se puede jugar así, aunque no sé por qué querrías. Y estropeado, que es pues si te gusta el masoquismo. Vamos a jugarlo en HD. Porque... No hay ningún motivo para no jugar el HD, la verdad. Puedes elegir entre razón, el teclado y mando. Hay que elegir específicamente. Pero si juegas con mando es un Twin Stick Shooter. ¿Vale? Con... Con el stick izquierdo. Te mueves con el stick derecho. Disparas. Dicho esto, os voy a enseñar la intro. Imagino que no podremos jugar. Pero podemos salir después de la intro. Y seleccionar el segundo nivel. Porque por algún motivo el primer nivel se queda en negro. 20 años de luz de la estación espacial ARK o ARK. Se encuentra en el planeta Valer. Poblado por los tanquilos valerianos. Ah, valerianos. ¿Veis? Mola infusión. Después de años de guerra, los terribles cartesianos dominan con puño de hierro a sus habitantes. Privándolos de toda libertad. Su tarta de manzana y su modo de vida valeriano. Por cierto, ARK es el nombre del juego anterior de Gato Salvaje. La dictadura cartesiana lucha contra la resistencia por todo el planeta. Está dando caza y ejecutando a cada miembro que encuentran. Frank F. Franky. Presidente de los Bulls of Anarchy. Continúa con su trabajo de verdugo bajo el régimen cartesiano. Ocultando su verdadera identidad para poder acabar con ellos desde dentro. El fax que le indica cuál es su próxima víctima no le deja otro camino. Su próxima víctima es el mismo. Chon, chon, chon. Su mayor enemigo. Ya. Les demostrará que escogieron al toro equivocado. Por cierto, una cosa que hacen los filtros es que el vídeo ocupe mucho más. Porque en lugar de tener color negro aquí, tengo 17.000 colores. Bueno, como veis. Se ve que hay algo, pero no vemos el qué. Esta pantalla ya me la he pasado, curiosamente. O sea, me la he jugado y ahora intentar volver a jugarla, pues no he podido. Quería ver un poco de qué iba el juego antes de grabar el vídeo. Entonces vamos a seleccionar el nivel 2, lamentablemente. Como veis, puedo jugar directamente. Bien, pues este es el juego. Solo con moverme ya estaréis notando que el juego tiene ese personaje flota. Básicamente, se desliza. No se mueve como... Pues eso, no sé. La animación es un poco... Marilla. Sin filtros CRT, el juego no se ve muy bien. A mí me recuerda mucho a... Vale. Bien. Guau. Bueno, pues... Bien. Gran juego. Vamos a ver si podemos seguir. Me recuerda mucho a... Ah, mira, había enemigos aquí. A un juego que había de los Power Rangers. De estos que... Claro, hostia. Había un enemigo ahí, parece. Ah, no. Están apareciendo nuevos. De los Power Rangers, que era malísimo. ¿Vale? Tenía también este estilo de movimiento así... De flotación. De flotación. Guau. Bien. Estos tres se entienden si vamos matando enemigos. O sea, yo estoy mostrando lo que es. ¿Vale? A mí me gusta darle oportunidades a muchos juegos. A juegos que así de buenas a primeras parecen un poco mojón. Debería tener más armas. Sí, tengo un lanzallamas también. Cuando ha estado funcionando, era simplemente malillo. Ahora... Ahora que... Que petardea más. Esto... Francamente, no sé. No sé por qué este juego, de todos los juegos que hay, es el que... Debería darme problema. Quiero decir, no es... Obviamente no es un juego que... Que tenga unos grandes requisitos. Como veis, nuestro amigo el Torete no se calla. Frank... Franky... Franky... Ah, mirad. Hemos podido ver los gráficos un momento. Me gustaría verlos otra vez. ¿No? ¿Te voy a saltar? Bueno. Cuando... Cuando hay escenarios, están bien. Son gráficos pre-renderizados o algo. O sea, no es lo más triste que he visto nunca. Bien. Bueno. Oh, vale. Es verdad. Me había olvidado que estábamos en una prisión. Ahí ha habido un momento que hemos podido presenciar. Lamentablemente, no mucho. Madre mía. No sé, me cuesta... Creo que... Vamos en más o menos la dirección apropiada. Seguido andando. Bien, bien. Bueno. Esto abre la puerta y nos enfrentamos aquí al boss. No hace falta que lo veamos. Seguramente nos mate. Tenemos el 13% de vida. Creo que se está acercando con una maza y nos va a matar de una leche. Ah, creo que me estoy chocando contra él. Vale. Y volver. Cada pantalla tiene un mini boss. Bueno, un mini boss. Un boss al final. No tiene nada de mini. ¿Es esto? Sí. Vale. ¿Veis? Ahora estoy tirando misiles. Mucho... Ah, tiene un escudo. Parece que con el escudo no podemos meterle. Igual tenemos que como acercarnos y... Sería más fácil si lo estuviera viendo. Es... No sé. Desarrolladores. Si... Si buscáis una... No sé. Meter unas mecánicas a vuestros juegos. Poder ver a dónde vas y eso. Es una que yo siempre... A mí siempre me ha gustado mucho. Nueva, nueva no es. Pero... No sé si serán. Igual son los efectos de luz o alguna cosa. En caso que, como digo, ha funcionado antes. He dicho, bueno, igual es por el programa de grabación que está causando alguna incompatibilidad o lo que sea. Pero... He probado a jugar sin el programa de grabación. Y el resultado ha sido el mismo. No tengo nada en mi PC que sea así espectacular que requiera... Me estoy muriendo, ¿vale? Que... Que... O sea, no es que esté jugando aquí con... Con Crossfire o un SLI de esos súper chungos. De dos gráficas distintas. O que tenga aquí un... Tengo un ordenador normal. Una única gráfica. Y... Obviamente el juego, pues... Ahora mismo está yendo a 144 frames por segundo. 146. Está limitado a la tasa de refresco de mi monitor. He probado también a limitarlo a 60. Nada da igual. Guau. Pero bueno. No sé. Normalmente habría dicho... Mira, chico. Da... Da igual, ¿sabes? Este juego, pues... ¿Para qué vas a hacerle...? ¿Para qué vas a hacerle esto? Vale. ¿Para qué vas a molestarte grabarlo? Cuando se vea así. Pero claro, por otro lado, digo... Yo qué sé. Yo qué sé. Imagínate... Imagínate que alguien... Que alguien lo compra. O sea, no sé. Puedes decir... Bueno, solo es un euro. Pero... Estás vendiéndolo. No sé cómo decirlo. No... Hay muchos juegos que puedes comprar por un euro. Que... Funcionan. ¿Sabes? No sé. Lo estás vendiendo. Bien. Lo hemos matado. Qué buena táctica. Creo que aquí nos salimos por la derecha. Probablemente. Espero, porque si no... Nos va a acabar... Sí. Perfecto. Y nos pasamos el mapa. O no. Se puede medio ver un poco ahí, parece la luz. No sé. Ah, es una de estas zonas de... De ascensores. Es lo mejor en un run and gun. Es que arte de encerrar un sitio. Sin ver a los enemigos. Y bueno, pueden morir. Eso es. Ah, bueno. Eh... Grabaré otro vídeo ahora para... Para hoy. Pero... Este pues lo voy a publicar. Porque... Porque en fin. Creo que... Merece la pena... Verse. Esta es la mejor parte. El tema es que... El juego... O sea, se ve que hay... Al menos... Un poco de... No sé. La música está bien. Entiendo la gracia de los efectos visuales estos. De los shaders estos. Pero parece básicamente que está puesto... Un pack de shaders. Está... Está exagerado. Alguno de los... De las cosas. Y... Básicamente se utilizan para... Bueno. Pues... Esconder el hecho de que... El juego realmente... No tiene muy buen aspecto. Vale. Pero bueno. No todos los juegos tienen que tener unos grandes gráficos. El problema es... Es que... Hay muy poco en este juego. O sea... Lo he jugado y me ha dado ganas de jugar a... Yo que sé... Al... Al Abuse o... Yo que sé... Just Jack Rabbit. ¿Vale? Si quisiera jugar un juego con aire retro y tal... Que hace esto... Pues jugaría uno de los juegos retro... Que... Que ahora hacían. Just Jack Rabbit 1... No es muy bueno. Pero Just Jack Rabbit 2, por ejemplo. Está bastante bien. Si os mola este estilo de juego... Yo que sé... Buscad un... Ponedlo en dos box. En serio. Es... Abuse... Tiene su... Aquel. No está completado. Pero es gratis. En... En Playstation... Playstation 2 y demás... Hay un montón de juegos de estos. Hay... Es... Es un tipo de juego muy común. Básicamente. El... El... Scroller... Shooter... Eh... ¿Hay algún motivo para jugar a... A Bullshot? Pues no se me ocurre ninguno. Eh... Y... Bueno... Me pena. No he podido mostrarlo porque como no veía a dónde iba... Pero con el shift haces cargas y tal... Tienes ataques en... En melee... Pero es... Claro... Si no puedes jugar... ¿Qué... ¿Qué más da? ¿Vale? Eh... El juego está hecho en Unity. Vale. No es... Eh... En Unity 3D. No es un... Es que hayan... No sé... No... No sé... No sé... No sé qué estaban pensando. En cualquier caso, gracias por haberme acompañado. Y... Nada. Nos vemos en el... Siguiente One Shot de hoy. Hasta entonces... Eh... Uh... Se me ha olvidado decir. Soy... Y... Y esto ha sido Bullshot. Nos vemos en el siguiente One Shot. O lo que sea. Y... Entonces... Adiós.